Amigos, amigos, pues que creen que paso hombre, o resulta que ya estabamos en la huerta listos para entrar a trabajar y que resulta que se me quedaron las bolsas en la casa amigo, ni modo y ahí vengo y friega para atrás otra vuelta por ellas, vamos hablando como de unos 20 minutos o 25 minutos de camino ay Martín, ay Martín, en que andarás pensando, pues que quieren pues, pues se nos olvidaron, pero ahí vamos para atrás y friega otra vuelta, son cosas que pasan pues, pues que remedio, eso le puede pasar a cualquiera y bueno, pues ahí vamos, otra vuelta ni modo ya ni me daban ganas de regresarme por la huerta, no está muy agradable y que digamos, está malísima pero en fin tengo que, tengo que volver, pues allá se quedó la señora ni modo de dejarla allá pero ahí vamos lo bueno que apenas el tractorista iba a empezar a cajonear, dijo, alcanzas a ir y venir por ellas, dijo bueno, pero ahí vamos en camino, miren que chulada de florecitas, se miren para allá, miren miren, 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 aquí voy a ir al pasito, esto es muy allá, y aquella miren miren, miren, miren que chulada se mira, ahí miren ay, miren miren ahí vamos, friega, otra vuelta para atrás le eché 25 dólares de gas a la avena en la mañana, ya casi me los voy a acabar imagínense que le vamos a hacer y es que resulta que el otro día fui a vender unos botes y bajé las bolsas pero nunca nos acordamos de echarlas en la mañana cuando nos vinimos a trabajar ahí está que a la hora de que íbamos a entrar a trabajar pues que dónde están las bolsas y como se me quedaron en la casa ahí viene Martín Enriega por ellas otra vez como les digo eso le puede pasar a cualquiera saludos a don Ubaldo y a toda su familia y saluditos Ubaldo a Onchore también amigo Onchore y a su familia aquí vamos a entrar a agarrar la de Spruce vámonos compañeros vámonos un mal de la que ayuda mira y no más que chula de nubes se miran Miren Bueno aquí voy a cortar Este pequeño video Espero que les guste Y ahí nos vemos Hasta el siguiente Cortale compañero Las 8.33 No creo que haya tanta fila O según que vamos a trabajar Gente ahora Y nos llovió toda la noche Esta gente yo creo que está mal Pero ni modo Que vamos a entrar Este como usted Pero eso va a depender yo creo de nosotros Si nos queremos mojar o no Pero ya me imagino La huerta como va a estar Imagínense le dicen la candona Ahorita que lleguemos ahí Les vamos a mostrar a ver como está ahí Y vamos a ir grabando Poco a poco Aquí vamos a agarrar el ¿Cuál es? El 198 ¿Verdad? Vamos a agarrar el 198 Palo de Baizelia Y ahorita nos vamos a aventar Unos taquitos de frijoles Que traemos por ahí Con unas tortillas Recién echadas Y ya vale Casi no trabajamos Y el día que nos traen a trabajar Nos llevan unas vueltas malisísimas Bueno pero también si nos la pagan bien ahí Como el lunes El lunes hicimos una huerta altísima Malísima Nos la pagaron a 32 dólares Hicimos 8 cajas en todo el día Las manos quedan las friegas Pero ni modo ¿Qué le vamos a hacer? Querían un norte Acá las luces ¿Pueden ser por aquí o por acá? Sí, no Por acá voy Porque voy a dar la vuelta por allá Ya que en ratito sale el sol En ratito se nubla Según los que ya nos iban a traer ahí No nos trajeron Porque no querían hacer atascadero Y anoche que yo veo toda la noche Y ahí nos traen Y ahí le vamos a mandar saludos a Don Faustino Andrade De allí de Los Ángeles Que por ahí me mandan unos comentarios Que le mandamos saludos a él y a su familia Que ande con mucho cuidado ahí en el troque Y dice que él va cambiando vagón de los vagones de contenedores Y ahí va de un lugar a otro Mira la cherry Ahí va afloreando la cherry Miren Miren ahí va afloreando ya la cherry Se huye mucho el teléfono Se huye mucho el teléfono Aquí digo Bueno Aquí el A182 Para acá El A182 si puede ser un bravo, ahí llevo el teléfono yo, no, el canal que está acá por la orilla de la huerta también, que seguro que va hasta la... Mira, aquí se ve que estaba el agua, está aquí, mira, y este hijo de la Munteca, aquí está muy bien atravesado, vale, es que les dice algo, pues trabajan para el estado, ahí tenemos la huerta de almendra, miren, no es almendra, no, es nuez, no, la nuez es, mira, no es que no lleva, no lleva arpa, como otras veces, y de aquí para acá o para allá? Si es por aquí? Si, esta es la que sale allá, a la que van para la Monrovia, Enemigos, ya vamos a llegar a la Candona, ahí están, ahí se mira la Candona ya, Digo que no sabía por cuál lado, ¿verdad? Vamos a entrar en el corte, ya, mira, Digo que no sabía si iba a ser por este lado, por aquel lado, ¿verdad? Ahí está la Candona, miren, ese es, pero vamos a ver acá por este lado, a ver por dónde va a ser, a ver dónde vamos a andar piscando, eh, miren, esta es la Candona, miren, 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 están los árboles que no pueden ni atravesarse por un lado y otro, ¿Altos? Si, vamos a ver, a ver si es por acá, Altos y pegados, al año pasado me tocó este a mí aquí, mira, Oh, acá están, mira, Miren, ahí va el canalito, miren, ¿Lleva agua, si lleva? Si lleva agua, mira, miren, ¿Está fondo esto? Miren, ¿Qué tal que me va a dar para abajo? Miren, nomás ahí va el canalito, miren, Está el agua, pero como se vean revolcados mis coches, En chocolate, En chocolate, miren, esa es la mentada Candona, miren, Ahí está, miren, ¿Por qué creen que le dicen la Candona? Por fea, Por fea, y antes, ahorita está limpia, luego en otros años que vinimos, están en Zacate, y fue la fredad que le llegaba a uno arriba de la cintura, y nos dicen que estaba mala, bueno, a lo mejor, abajo en medio, A lo mejor nomás la orilla tiene, Dicen que vamos a entrar como ustedes, o, también eso hay que ver, si uno quiere mojar, si le vamos a entrar, y el que no, pues, ni modo, Miren, Miren, a ver si aquí por ir grabando no te vas al canal, vale, y hay otra huerta de, de que es de nueces, esta otra huerta de nueces, y el canalito, que ahí va, mira, ya les dieron un entry, si, pero mira cuándo están estos, mira, van a dejar lo más malo pues, hay que el troqui, ahí, me dios, miren las orejas, yo ya voy almorzando, miren, ahí tenemos la huerta de Valencia, miren, ahora si se ve que tiene bastante, es mi orillo, un poquito para acá, para ver, a ver que allá viene mi tocayo, mira, te vas a caer para abajo, miren, 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 me voy a cerrar porque tengo frío, miren, 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 ahora si tiene harta, pero, si tiene harta, el año pasó, no tenía lo que era, nadita, miren, pero es como todo, cuando está buena, no nos la dejan, miren, aquí vamos a esperarnos un rato, a ver que, porque todavía no saben ningún limero, voy a hacer, bueno, ahora nomás, para mostrarles, poquito de lugar, donde vamos a andar, a ver chequea, va a estar bien mojadísimo, ahorita voy a, ya mire, ahí llegó mi tocayo, bueno, corten este, hay que cortar ese pequeño video, pues no, que vas a, mire el árbol, miren nomás, miren que entre usted como usted, miren, miren nomás, miren, 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 hijo de la ella, miren, miren nomás, miren, miren, por que le dicen, la candona, miren, miren, no hay ni por dónde, meterse con la escalera, miren, no hay ni por dónde, Y allá donde está la Valencia está peor, donde está la nebula está peor, está más mojado allá, porque están los árboles más cerrados. Miren. Miren nomás, miren. Bueno. Pero allá nosotros si entramos mojados, pues eso ya va a depender de uno. Bueno, porque está mojadísimo. Bueno, ahí le mandamos saludos a todos los que se han suscrito al canal, a todos los seguidores. Y vamos a cortar este pequeño video aquí. Vamos a echarnos un taquito y a ver qué pasa. Regálenme un like si les gusta el video. Córtale.